Muchísima atención a lo que se está presentando en las últimas horas y esto pues tiene el debate en redes sociales y ha generado también diversas reacciones en Rusia y tiene que ver con la negociación entre Finlandia que ahora hace parte de la OTAN y el norte en donde le van a permitir a el pentágono usar el territorio y las bases militares del país nórdico. El gobierno de Finlandia negocia actualmente el acuerdo de defensa que debe implementarse donde brindará a las Fuerzas Armadas del Norte el derecho a utilizar el territorio y las bases militares finlandesas para el entrenamiento y almacenamiento de material militar informó el periódico local Helsinki Sanomat con referencia al subjefe del Departamento Político del Ministerio de Regresiones Exteriores Mikael Antel quien la semana pasada participó en la reunión en el marco de dichas negociaciones en Helsinki. De acuerdo con funcionarios de Estados Unidos este objetivo tiende a fortalecer la disuasión y la defensa de Finlandia a través de la presencia del norte y el posible despliegue anticipado del material de defensa explicó el funcionario. Lo más importante es que el acuerdo permite una cooperación fluida entre Estados Unidos y Finlandia en todas las situaciones en seguridad y también con poca anticipación estimó. También detalló básicamente que las tropas del norte estarían sujetas a su propia legislación por supuesto respetando las normas finlandesas y que el documento no incluye el despliegue de armas nucleares en Finlandia. Actualmente este país finlandés tiene varios acuerdos relacionados con la cooperación en defensa como el llamado acuerdo del país anfitrión con la OTAN. La diferencia es que este tratado es estatal y vinculante y de un alcance más amplio explicó Antel. El acuerdo permite el ingreso de tropas al país, la permanencia en el territorio, el pre almacenamiento de material y posibles inversiones en infraestructura a través de los fondos otorgados por el Congreso de Estados Unidos al Pentágono. Detalló el funcionario también indicó que es demasiado pronto para especular sobre cuáles podrían ser las inversiones del norte en Finlandia, pero teóricamente podría ser ejemplo la sala de mantenimiento de los F-35. Además, el acuerdo define las instalaciones y las áreas donde se concentraría la cooperación son básicamente las áreas militares y guarniciones. Detalló en principio que puede haber más de uno, pero las discusiones sigan abiertas en ese sentido, concluyó el funcionario. Las negociaciones están a nivel oficial entre las dos naciones, la potencia del norte y Finlandia, e irán hasta el próximo año y después del proyecto de acuerdo pasará a consideración parlamentaria, indica el medio. Hasta la hora que estamos grabando el video, aún no había pronunciamiento oficial por parte del gabinete de Joe Biden.